Pero nos metemos de lleno con un tema importante para nuestra región, para nuestra economía, para nuestra provincia, sobre todo para el cordón productor que nos ve y nos sigue mucho, que es Río Tercero, Villa María, ahora Marco Juárez, también Jesús María, Río Cuarto, Belvil, para toda esta masa de público que tiene posta, que tiene Córdoba, nos vamos a concentrar en qué es lo que está pasando con esta decisión de postergar, de prorrogar, no de postergar, de prorrogar el cepo a las exportaciones de carne y cómo termina impactando de la forma... Y no solamente eso, Juan, vamos a hablar de toda la agenda porque tenemos un invitado que es de lujo. Exactamente, lo hemos llamado, lo hemos convocado, no sé si ha tenido mucha participación en televisión, ahora lo vamos a preguntar, pero sinceramente lo seguimos muchísimo por redes sociales, nosotros lo conocemos por Bumpercrop, así que vamos a ver, pero él no se llama así, ese es su sangrónimo que tiene en redes, obviamente. Ahí está José. No lo vamos a presentar de esa forma. José Álvarez, ingeniero, que nos viene postergando también, está invitado hace rato, pero bueno, estuvo de un viaje interesantísimo por Estados Unidos. José, si no me equivoco, bienvenido a Posta. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, ¿anduviste por Estados Unidos, puede ser? Sí, sí, estuve trabajando el mes pasado allá. ¿Qué diferencias hay entre cómo se trata el productor en Estados Unidos o cómo se lo trata aquí en Argentina? ¿Se lo llamas agujero también allá o no? No, 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 allá lo llaman como corresponde, lo llaman productor. No, bueno, las diferencias son muchas, ¿no? Si tuvieras que poner una descripción acerca del tratamiento en un lado y en el otro, más que buscarlo en un diccionario de los comunes, tenés que buscarlo en un diccionario de sinónimos y antónimos, ¿no? Porque la verdad, realmente hay pocos lugares que sean tan similares en cuanto a la capacidad productiva y que sea tan disímil el trato del productor, ¿no? ¿En qué, por ejemplo, para graficarlo rápidamente, José, digo, en qué, no sé, la cuestión impositiva, incentivos a la producción, subsidios, ¿en qué, cómo, porque, a ver, básicamente nosotros competimos contra ellos en los mercados, ¿o no? Exactamente, digamos, Argentina, Brasil y Estados Unidos compiten por los mismos mercados. Bueno, las diferencias, si tenemos que enumerarlos, digamos, las principales, más que nada son justamente el esquema impositivo, ¿no es cierto? El esquema impositivo allá está ideado para que el Estado se sustente con el aporte del contribuyente, pero que además el contribuyente reciba todo lo que el Estado, digamos, toma de esos tributos y además tenga toda la infraestructura necesaria para producir cada vez más, ¿no? Allá el Estado, que sobre todo en el interior, la verdad que funciona perfectamente, se sustenta con una alícuota de ganancias de entre el 15 y el 21 para el nivel federal y después varía a nivel estadual, pero alrededor de 8 o 9%, es decir, la carga fiscal más o menos ronda entre el 23 y el 30% más o menos para los productores. Lo que pasa es que cada vez que alguien invierte hay un montón de deducciones, de hecho, cuando uno lee la ley de ganancias que se renova cada año, el capítulo para lo que es la producción agrícola o la producción agropecuaria en general es muy grande y más que nada está compuesto de excepciones justamente al impuesto, es decir, todo lo que uno pueda invertir y volcarlo a producir más, se descuenta en el mismo año, en el mismo ejercicio del impuesto a las ganancias. Además, también se pagan ganancias sobre lo vendido, no sobre el stock, es decir, si alguien está esperando, digamos, porque de hecho el ahorro es eso, el ahorro tenemos que entenderlo como un diferimiento de inversión, ¿cierto?, en las empresas. Bueno, si alguien no quiere vender la mercadería y la guarda para venderla en un momento en el cual tiene una inversión para hacer, bueno, directamente no paga ganancias por esa producción también, ¿no? Álvaro, entonces estamos hablando de una sociedad muy aburrida, en definitiva. Es aburrida porque la gente no marca la hacienda, porque nadie tiene, tampoco nadie hace, practica el deporte de afanarse en la hacienda del otro, no hay alambrado porque tampoco a nadie se le ocurre meterse la propiedad privada del otro. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Bueno, los caminos también son aburridos porque son todos pavimentados y acá tenemos los nuestros que parecen senderos de cabra, que obviamente conlleva también un beneficio a la hora de trasladarse porque es turismo aventura. No, pero bueno, dejando a lado, digamos, la broma, lo cierto es que hay muchas diferencias, sobre todo a la hora de comparar la infraestructura. Ya hay estaciones de trenes y están todas funcionales, digamos, tenemos aproximadamente cada 10 kilómetros en sentido norte, sur. Dejo el tema de trenes. Hay un camino pavimentado, rural. Le hago una pausa ahí, Álvarez, dejo el tema de trenes que me interesa muchísimo porque tuve una discusión el fin de semana con un par de productores y camioneros que estaban justo, por suerte, en la misma mesa. Y lo dejo, quiero hacer una pausa con eso. Pero nos metamos de lleno con el tema del cepo, la prórroga que se ha dado a este cepo a las exportaciones. Al final, la carne termina bajando, impacta en el bolsillo del contribuyente limitar las exportaciones o fue una cuestión netamente discursiva y no va a impactar en nada en el bolsillo de ningún argentino. No, eso fue un acto de venganza. No fue ninguna medida, digamos, ni siquiera electoralista. Fue directamente un acto de venganza. Ya aparte lo dijeron varias veces, ¿no? No lo reconocen, digamos, a vos, viva, pero las pruebas están de que en realidad es un acto de venganza contra el sector. Lo que hay que entender es que la actividad agropecuaria está compuesta por ciclos largos, ¿no es cierto? Y cuanto más largo es el ciclo y más inelástica es la actividad dentro de justamente la agropecuaria, mayor capacidad, digamos, de daño tiene el Estado cuando cambia las reglas de juego. Es decir, por eso es que vemos desaparecer tambos constantemente porque justamente el tambo es una actividad que no se puede parar que además se entrega todos los días y no tiene, digamos, capacidad de acopio. Con la hacienda pasa algo similar en menor medida y con el cereal todavía en menor medida. Por eso, digamos, que el único que progresa a pesar de, digamos, de estar grabado por alrededor del 80% de impuestos es la actividad agrícola. La pecuaria y la láctea sufren justamente los cambios de reglas constantes por parte del Estado, ¿no? ¿Y por qué, a ver, más allá de esta cuestión de venganza que usted analiza, digo, pero si uno proyecta a largo plazo sabe que se está pegando un tiro en el pie, digo, es pan para hoy, hambre para mañana, le podemos poner todas las metáforas que querramos. Digo, ¿por qué no es posible congeniar, digo, no, 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 las entidades no logran interlocutores válidos, se mete la ideología? ¿Qué es lo que están pagando para atrás los productores? No, lo que se está pagando siempre en todos los casos es perder el tiempo, es decir, es producción que no se hace. La producción agrícola y la producción pecuaria, y bueno, y la láctea también, tiene justamente eso, a diferencia de otro tipo de, digamos, de actividades de explotación de recursos, ¿no es cierto? Lo que nosotros no producimos en un año es radiación, son precipitaciones, es riqueza al suelo y es trabajo de la gente desperdiciado, no se recupera, no hay un stock el cual uno puede ir manejando en cuanto a lo que extrae o no. Nosotros, todos estos años que estamos produciendo la mitad de lo que podría producir la Argentina, porque en verdad estamos produciendo la mitad. ¿Tenemos potencial para producir el doble de lo que producimos? Perfectamente, perfectamente. Y a valores internacionales normales, no como otros países que solamente aumentan la producción cuando los valores son muy altos como ahora. Por ejemplo, Brasil, ¿no es cierto? La Argentina tiene un potencial para producir muchísimo más de lo que produce hoy y yo te diría que es prácticamente el doble. No, pero no entiendo, Álvarez, no entiendo porque, a ver, yo me pongo en la piel de un gobernante y digo, che, tenemos un sector que está trabajando el 50%, ¿cuál sería el beneficio mío de que ese sector no trabaje más? Bueno, el beneficio es que cuanto vos... Depende, digamos, depende la moral del dirigente, ¿no es cierto? Pero hay dirigentes que sostienen el poder justamente cuanto mayor gente dependa del Estado. Y lo que... Bueno, pero lo mismo, a ver, lo mismo me va a dar caja esa exportación. ¿Te da caja? Sí. Te da caja, te da caja, pero también le da independencia económica al que produce. Y el que tiene independencia económica, obviamente, eso lo reparte entre mucha mayor cantidad de la población, porque justamente cuando vos producís más, hay mucho más trabajo para todo el mundo. Y esos son votos que dejan de ser cautivos. Así de simple, ¿no? Dos, tres cositas. Me gustaría que hagamos casi un bimpón, porque lo queremos aprovechar, Álvarez. Primero, lo vi muy furioso en Twitter con un informe que hizo TN con respecto al gusto del tomate. ¿Qué pasa? Que el tomate no tiene gusto. Pero una vez lo trajiste un día también. Lo trajimos un día, lo discutimos acá, entre nosotros, de la falta de gusto que tenían los tomates. Los que se veían más lindos eran los que menos gustos tenían. Y los que se veían más comunes, más como sucios, terminan siendo los más sabrosos. Eso es lo que me decía mi verdulero. Pero lo vi con un informe de un chico de TN que sacó, defendía culpa de todos los químicos. Los tomates no tenían gusto. ¿Esto es correcto o es incorrecto? No, no. Bueno, la crítica era bastante más amplia que sobre el gusto del tomate. Pero sí, obviamente no tiene absolutamente nada que ver el uso de defensivos agrícolas o fitosanitarios con el gusto del producto. Eso tiene más que ver... Tiene dos cosas. Tanto primero, que justamente cuando el mercado busca cantidad y no calidad, muchas veces una cosa va en desmedro de la otra, ¿no es cierto? Y después, la otra razón es que también la Argentina no trata, digamos, a las frutas como corresponde. En otros países se cosecha mucho más maduro y después se trata como un lácteo, ¿no? Es decir, se trata de la fruta refrigerada y se la deja justamente adquirir todo el sabor que tiene que tener. Acá se la saca muy verde, digamos, para entenderlo en coloquial. Acá hay muchos casos. Pero bueno, eso es todo consecuencia de la falta justamente de precio, ¿no? Con eso, por un lado, se busca más cantidad que calidad y porque, digamos, tomates con gusto en el resto del mundo hay. Sí, sí, sí. Hay de los dos. Sí, sí. Hay de los dos, no es solamente acá. Ahora, si vos estás constantemente controlando el precio y además estás justamente castigando al que busca un producto mejor, la oferta va a ir hacia mayor cantidad, menor calidad y después hacia menos costo de manipulación. Entonces, mucha fruta termina madurando en el camión. En realidad, tendría que ir madura y refrigerada, ¿no? Le cierro con este y aprovecho que dijo Camión. La discusión que se planteó es, las vías, la cantidad de caminos ferroviarios que hay en Argentina para trasladar el cereal es inexistente, por lo tanto, vamos a tener camiones por muchos más años y en el mundo se apuesta a que los camiones sean mejores, ¿no? El famoso bitén. El transporte a la producción por tren es inviable en cualquier país, mucho más en la Argentina que no hay forma de conectar todos los pueblos con los puertos. ¿Esto es correcto? No, eso es absolutamente falso. En la Argentina, la verdad, que es más fácil que en ningún lado, porque justamente es un país que toda la parte productiva tiene pendiente casi cero, con lo cual no hay que hacer ni túneles, no hay que dinamitar montañas, no hay que hacer absolutamente nada, con lo cual, la verdad que pocos lugares son más fáciles para transportar la producción por vías férreas que en la Argentina. Es imposible porque no hay capacidad hoy en las líneas de Argentina para transportarlo y eliminar a los cambios. Si hubiera seguridad jurídica, se soluciona gratis para el contribuyente, porque se concesionan las vías ya existentes, que además están trazadas, porque encima el país lo tenía resuelto hace 100 años, resulta que no lo tiene. Generalmente los países van en la otra dirección, van en la dirección del desarrollo. Lo nuestro es involución, digamos. Está todo el trazado, lo único que habría que hacer es garantizarle a las empresas que por un periodo de tiempo como 30 años o lo que fuera, por ejemplo, se le va a dar la concesión de las mismas, y bueno, eso obviamente con un crédito apoyado, con un crédito internacional, hoy hay tasas de sobra al 12 al 3% anual, se pueden poner las vías en valor y empezar a transportar. Pero bueno, acá no manda la lógica, mandan los sindicatos, en todos los casos, con lo cual lo veo difícil por ese lado y no por la factibilidad del proyecto. Lo llevo, José, para ir terminando hacia adelante, hacia el futuro. Y hay dos cosas que me interesa preguntarle. Vio que hay toda una cuestión, una pelea semántica, y usted recién lo dijo, y por eso quiero preguntarle, con el tema de agroquímicos, agrotóxicos, fitosanitarios. Digo, ¿está perdiendo el productor la pelea semántica? Esa es la primera pregunta. Bueno, lo que pasa es que es una lucha desigual, porque, digamos, gente que ignore los procesos productivos y su inocuidad hay en todos los países. Ahora, que eso esté fomentado del Estado con recursos de los contribuyentes y que además lo hayan incluido en la currícula de los estudiantes secundarios, es obviamente lo que hace que la pelea sea tan desigual. Pero bueno, eso es como cuando se habla de la imagen del sector. Depende mucho a quién se le pregunta sobre, digamos, sobre la inocuidad de estos procesos y también sobre la imagen del sector. Está visto y, de hecho, está comprobado en las encuestas que se dan a conocer muchas veces, que cuanto mayor nivel educativo tiene el encuestado, mejor imagen tiene el sector agropecuario. Y cuanto mayor ingreso, y eso traducido, digamos, en la independencia económica del encuestado, también mejor imagen tiene el sector agropecuario. Ahora, bueno, estamos en un país en donde mal medido el 50% de la población prácticamente es pobre. Si estuviera bien medido, yo te diría que tres cuartas partes es pobre, porque alguien que gana 60.000 pesos por mes, que son 300 dólares, la verdad que en el siglo XXI no se puede considerar una persona de clase media, ¿no es cierto? Entonces, si el Estado orquesta una campaña de difamación para luego hacer digestible la excepción fiscal, lo entiendo, pero el tema es que eso solamente es permeable a la gente que, bueno, que evidentemente sigue los consejos de un Estado que cada vez lo hace más pobre, ¿no? Álvarez, muchísimas gracias por su tiempo en Córdoba y en Posta. Muy amable. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Un abrazo a los dos. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.